Estamos de fiesta en Táchira, porque tenemos aquí en nuestro estado al compatriota Néstor Rebrón y nada más y nada menos que siete ministros y todo un equipo del alto gobierno que viene a evaluar los diversos servicios y fundamentalmente hacerle seguimiento al plan del buen gobierno del 1x10, que es evaluación, seguimiento, control y respuesta rápida y efectiva a los problemas de nuestro pueblo. Así que bueno, hoy seguramente vamos a tener una buena reunión de trabajo, de coordinación y vamos a seguir profundizando en la respuesta efectiva para garantizar la estabilidad, la tranquilidad y la paz del pueblo táchirense. Bueno, sí, muy contento de estar aquí en el estado Táchira en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, con un tercio del gabinete ejecutivo, todos los ministros que integran la vicepresidencia de obras públicas y servicios. en esta nueva forma de gobernar, el 1x10 del buen gobierno, junto al pueblo. Hemos venido acá también a explicarle a todos los alcaldes, los 29 alcaldes y alcaldesas, al gobernador, las instrucciones que nos ha dado el presidente de la República en el contenido de la línea número 3 de las líneas estratégicas, que es el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos. Una nueva forma de gobernar con el 1x10 en el mapa de soluciones, la agenda concreta de acción, todo lo que tiene que ver con los proyectos de servicios públicos que tenemos para el estado Táchira, un estado fronterizo con la República de Colombia. Y hemos venido a analizar y a debatir junto con todo el equipo de gobierno, con todos los jefes de los servicios públicos del estado, adscritos a cada uno de los ministerios de la vicepresidencia, y debatir pues algunos otros temas de interés, llevarnos todas las propuestas, pero también en nombre del presidente Nicolás Modulo hemos traído también victorias tempranas para el estado Táchira. En primer lugar, pues en el tema de la energía eléctrica, acabamos de terminar la reparación del embalse Camburito-Caparo, eso nos permite a nosotros mantener los embalses a nivel para la generación hidroeléctrica, así como también los planes para la recuperación de la generación de la planta Táchira que tenemos aquí en el estado. Igualmente, estamos haciendo los proyectos para la construcción de una subestación eléctrica en el municipio Pedro María Ureña, solicitud del gobernador del estado en ocasión a la próxima apertura de la frontera. Y en el tema de agua, noticia importante para el municipio Pedro María Ureña y San Antonio, la recuperación del acueducto Macuto con 105 litros de agua por segundo, que va a beneficiar a 1.2 millones de habitantes del estado Táchira, gobernador. Y bueno, con el ministro de Aguas son 10 kilómetros de aducción que estamos acometiendo y que viene hoy a supervisar esos trabajos, así como también en el tema de obras públicas, en el tema de transporte, especial atención con la vialidad del estado Táchira. Aquí está el ministro Velázquez Araguayán, de transporte, el de obras públicas Raúl Paredes, junto a la gobernación, junto a los alcaldes y alcaldesas, a trabajar en todos los temas de la vialidad que ha ordenado el presidente de la República, para recuperarla. Igualmente, en el tema de gas comunal, nos venimos a comprometer con el gobernador y con los alcaldes a bajar los días del ciclo de distribución. Estamos en un plan estratégico con los alcaldes, con todo el equipo de gobierno regional y con la presidenta de gas comunal, que también nos acompaña. Igualmente está el presidente de PDVSA Gas, Ingeniero Santana, que ha enviado al compañero Tarela Isamí para revisar todos los temas de distribución del gas, de la flota primaria, la flota secundaria. Y también vamos a incorporar en los próximos meses, antes que termine el año, gobernador, una planta de llenado móvil para garantizar el suministro del gas. Y el presidente de Can TV aquí también está con nosotros, pendiente de todas las telecomunicaciones para llevarse los informes, las averías, las escuelas virtuales que se está introduciendo el sistema Wi-Fi y, bueno, revisar todos los proyectos que están pendientes en el Estado, en el tema de telecomunicaciones, llevarse las necesidades, pero también venir a comprometernos en las victorias tempranas, antes que termine el año 2022. Igualmente el ministro de ecosocialismo también está con nosotros para revisar todos los temas de ecosocialismo, de recolección de basura, con el viceministro que tiene esa área importante y debatir con todos los alcaldes y alcaldesas todos los temas de la recolección de los desechos sólidos, de los vertederos y llevarnos todas las impresiones y comprometernos con el pueblo del Táchira a mejorar las obras públicas y servicios.